señores como si fuera el medio oeste estos dos jóvenes llamado la boa y la mezcla se enfrentaron esta mañana en Vita del Valle allá en San Francisco de Macorís cada uno jaló su cañón primero pasó del otro otro lado Reynaldo Ramírez Gil la boa en el lugar de los hechos quedó ahí mismo ahora después resultado de los impactos que recibió Jordi Spin Roja alias la mezcla también partió los dos con algunas horas de diferencia que pudo haber sucedido para que estos jóvenes en Vita del Valle se enfrentaran así dicen que hay más personas involucradas porque es difícil por ejemplo si si se le dio a uno primero mire lo van a re ahí mismo lo van a dejar ahí mismo lo van a dejar no creo que se vaya a tener tiempo después que fue impactado y que jalar y tirarle al otro es raro parece que ahí había más personas involucradas que lo más probable es ya lo más probable que ahí habían otras personas involucradas porque es muy difícil que dos personas se enfrenten y los dos partan del otro lado es raro no pero habría que seguir esperando habría que seguir esperando yo me imagino que porque Vita del Valle ustedes saben como eso eso es un sector muy poblado me imagino que ahí habían testigos que habían personas que estaban que vieron lo que sucedió no fue en la madrugada no fue antes fue hoy temprano en la mañana no ellos si ya habían tenido problema antes parece que uno fue a buscar el otro o se encontraron coincidencialmente raro eso no porque esos sectores se respetan una persona que tenga un problema con él no va a entrar a la zona que no le corresponde ni la boa vaya a donde no a donde la mezcla al territorio mezcla ni la mezcla vaya el territorio boa eso es así así que funcionan eso es esa cosa lo más lamentable que todos jóvenes ya no están con nosotros no en casos raros no jalan cada uno y al ratico ya ninguno están con nosotros Vita del Valle San Francisco de Macorís mi pueblo San Francisco de Macorís vista no Vita Vista del Valle gracias no Vita Vista del Valle de San Francisco de Macorís no Vita Vista del Valle de San Francisco de Macorís no Vita Vista del Valle de San Francisco de Macorís